¿Qué tal cocinados? Bienvenidos a este otro video de otro aparato que compré y que les voy a platicar. Si tú me sigues en Instagram seguramente ya te diste cuenta que compré una máquina para hacer pan. Allá abrí la máquina junto con ustedes, incluso nos pusimos a hacer un pan. Nos pusimos, digo, porque ustedes me acompañaron. Que si no me sigues en Instagram, aquí te voy a estar dejando mis redes sociales porque ahí les platico todos los aparatos que estoy comprando o todos los utensilios de cocina que compro que traigo uno en mente. A ver si lo compro y a ver si funciona. Y ya saben, allá en Instagram les voy a estar platicando. En mis historias de Instagram, ustedes se dieron cuenta que la primera máquina la regresé. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el pedal que ustedes vieron, ese pedal no giraba siempre. Como que giraba dos, tres vueltas y ahí quedaba. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que ir, sacar el baldecito, ayudarle, hacerle carillitos con una espátula a seguir mezclando la masa. Y pues esta no era la finalidad de la máquina. Nosotros, todavía dándoles el beneficio de la duda, dijimos, bueno, vamos a hacer más panes como para que se engrase, agarre calor la máquina, cosa que nunca pasó. Entonces, terminamos regresándola y compramos la misma porque, uno, me gustó cómo se veía físicamente y porque una de mis mejores amigas la compró al mismo tiempo que yo y a ella le encantó. Entonces, dije yo, no, pues es que esta, esta tiene que ser. Y compramos la misma. Y en cuanto echamos a andar esta máquina, nos dimos cuenta inmediatamente que esta sí funcionaba diferente porque cuando empezó a mezclar, cuando empezó más bien a amasar, nos dimos cuenta que lo hacía con muchísima más fuerza que la primera que regresamos. Entonces, pues, en eso quedó la primera máquina porque hasta ahí les conté en el Instagram. Pues ahora sí, vamos con la máquina para hacer pan. ¿Qué es esta máquina para hacer pan? ¿Cómo funciona? Lo que te promete la máquina es que en una misma, en un mismo baldecito, vamos a llamarlo así, en el mismo contenedor, ahí tú agregas los ingredientes y la máquina solita va a amasar, fermentar y hornear. En un rango, por decirte, hasta ahorita, hasta donde yo la conozco, de unas tres horas, tres horas y media. Trae la función de pan exprés, de hacer todo esto exprés, pero ya la calé, no queda mal, pero no... Digamos que lo ideal es que dejes la máquina hacer. La máquina también trae varias funciones. Trae para hacer pan blanco. Del pan blanco se deriva, por ejemplo, el pan francés, pan para sándwich, que son varias recetitas que te trae. Trae para hacer el pan artesanal, por ejemplo, pan con aceitunas, pan con semillas, integral. Trae también para hacer pan sin gluten. Trae la función de hacer mermelada. Esa función no la he probado, pero me intriga. Y también trae la función para hacer masa, por ejemplo, ese ya lo utilicé. ¿Quieres hacer unos panecillos? Vamos a decir, poniendo un ejemplo, unos roles de canela o unos muffins. La máquina lo que hace es, te dice qué ingredientes utilizar, cuándo agregarlos. Los mezcla. Si se ocupa de fermentar, pues lo fermenta. Y a ti te avisa cuándo sacar esa masa para tú ya ponerla en un molde para pastel, para bollitos y ya lo metes al horno. Esa es otra opción. También trae la opción para hacer masa amada. La verdad no he probado todos y cada una de las funciones, pero ya conocí la máquina, ya entendí cómo funciona y te quiero contar. Por ejemplo, para hacer un pan blanco grande, el recetario te dice que tienes que agregar primero la cantidad de agua, aceite, sal, harina y ojo, aquí te da la opción de utilizar harina para pan, pero también te da la opción de utilizar harina la normal que encontramos en el súper, la que es todo uso. Te dice que la agregues junto con la levadura. Tú agarras el baldecito, te lo llevas a la máquina, lo programas. Para el pan blanco, pues vamos a utilizar la opción de pan blanco. Te da la opción también de escoger qué color de pan. Con esto del color se refiere a la corteza. ¿Qué tan dorado lo quieres por fuera o qué tan firme? Yo ya probé las tres opciones que trae, me quedo con la primera. No me gusta que esté tan firme la corteza, pero ya es cuestión de gustos. Eliges el color, eliges el tamaño. En este caso el pan blanco, vamos a hacer uno de dos libras. Y ahora sí, nada más le pones estar y es todo. Tú te despreocupas y en tres horas y media ya tienes tu barra de pan hecha. Y este es el resultado. Pero si quieres hacer una barra de pan dulce, ahí te va el procedimiento que tienes que seguir. Por ejemplo, vamos a hacer una barra de pan de canela. En la receta te dice todas las cantidades que necesitas, ¿no? Vamos a agregar en el baldecito la leche, la mantequilla, huevos, sal, azúcar, la harina y la levadura. Ya está todo en el baldecito. Lo acomodas en la máquina, lo programas y ahora sí, le pones a empezar y tú te despreocupas. Más o menos como a las dos horas te va a decir que saques la masa, extiendas y agregues pues la típica azúcar con canela para hacer este pan. Ahora le des forma, lo regresas a la máquina, le das continuar y ya se va a encargar de hornearlo. Y así es este mismo procedimiento con los demás panes. La máquina solita te va diciendo qué hacer, qué no hacer. Incluso trae la opción del pedal, el que mezcla, te avisa cuando lo tienes que sacar. Si no lo quieres sacar no hay problema. Ya me ha pasado y les cuestionamos de sacarlo al momento de servir. Este es el funcionamiento de la máquina. La verdad es que es algo muy sencillo. Bueno, en lo personal se me hizo algo muy muy práctico porque yo ya tengo mi video de cómo hacer una barra de pan en casa. Incluso todo lo que va a la pandemia yo empecé a, ya dejé de comprar panes en el súper, en las panaderías, nada de eso. Yo hago mi propio pan, pero sí me lleva bastante tiempo. Y con un niño pues como que es todavía aún más difícil. Digamos, yo invertía un día o incluso a veces un día y medio en el proceso de hacer una barra. Bueno, se acababa dos barras de pan y pues sinceramente cuando no tenía niña pues que tiene, ¿no? Pero cuando ya estás un poco más ocupada, ya sea trabajo o familia, pues no puedes invertir tanto tiempo. Encontramos esta máquina y digamos que pues de invertir todo un día a tres horas y media, pues está perfecto. Ahora sí, me gustó. Sí, sí me gustó la máquina. Pero lo que no me gustó es, uno, el tamaño. La barra de pan, este, la rebanada de pan más o menos es el tamaño de mi mano. Si yo quiero hacer un sándwich, pues va a ser un panesote así, ¿no? Entonces es demasiado grande, sale más o menos así. Y pues no hay de otra, no puedes hacerlo más chiquito. Lo que hago yo es una rebanada, pues una rebanada la aparto a la mitad y me hago un sándwich con una rebanada. Se me hace un poco grande para mí. Otra cosa que no me gustó es que el recetario que traes, si lo sigues al pie de la letra, no es que te salgan mal las recetas. Pero siento que pueden salir mejores, como que salen un poquito apelmazadas. Y lo que yo he estado haciendo es que le he metido de mi cuchara a las recetas. No le agrego ni le quito ingredientes, simplemente como que le voy modificando cantidades hasta obtener el resultado que estoy buscando. Otro detallito que no me gustó es que, por ejemplo, si a mitad del proceso te equivocaste en algo, por decir algo le pusiste que lo querías muy tostado y te diste cuenta a mitad del proceso y no lo querías así, no hay manera de decirle a la máquina, voy a cambiar el tostado. O sea, la programas y ya. Lo que sí puedes hacer es pausarla, pero no puedes volverla a reprogramar. Entonces es así como que si te equivocaste, ya no hay vuelta de duda. ¿Qué sí me ha gustado? Pues me ha gustado, me ha encantado que en tres horas tienes un pan, un pan que lo puedes hacer a tu estilo de vida. Por ejemplo, si eres una persona celíaca, trae las recetas para hacer tu propio pan. Si eres persona que se está cuidando y que no quieres comer azúcar, no quieres comer sal, pues puedes hacerlo. Y pues lo que más me ha gustado, te vuelvo a repetir, es el tiempo que le inviertes, porque nada más agregas los ingredientes y te olvidas de la máquina. A menos que hagas un pan dulce, ¿verdad? Pero pues el esfuerzo es mínimo, mínimo, mínimo a comparación de hacer los panes de manera tradicional. Ah, otra cosa que me estaba escapando, pues programarla. Por ejemplo, si tú ya te vas a ir a dormir, que estas son las opciones que más he utilizado. Antes de irme a dormir, agrego todo para hacer pan blanco, le pongo en cuántas horas quiero yo que termine la máquina, le doy a empezar, me sudo a dormir y al siguiente día que me despierto, amanezco con pan recién hecho. La recomendaría, sí, definitivamente la recomendaría, sobre todo si tú eres una persona muy ocupada, que trabaja, que tiene hijos y pues que te gusta comer algo bien, súper, súper bien, la recomendaría bastante. Siempre me preguntan en este tipo de aparatos que si he notado un cambio en el recibo de la luz, que se genera mucha carga. Hasta ahorita no he notado un aumento, tampoco me llevo haciendo pan todo el día, todos los días. Pero en lo personal, respeto si piensas diferente, pero en lo personal, si algo me va a facilitar más mi trabajo, me va a ahorrar tiempo, ¿qué importa que pare un poco más de luz? En lo personal, para mí es más valioso tener tiempo disponible para otras cosas que estar invirtiendo todo un día en hacer un pan, por ejemplo. Pero si tú piensas diferente, tú prefieres invertir más tiempo y que ahorrar esos pesos en el recibo de la luz, se respeta totalmente, ¿no? Pero en mi caso yo no he notado ninguna diferencia, me preguntan, ¿volts y todo eso? La verdad no sé, nos ha gustado bastante. Y pues dime en los comentarios si tú eres de las que estaba esperando este video, porque muchas en Instagram me dijeron, ¡Ey! Estoy a punto de comprar la máquina, ¿en qué quedó? Oye, la máquina, ¿sí la regresaste o no la regresaste? Pues a este les quise hacer un video para platicarles bien cómo está todo este churro con esta máquina para hacer pan. Yo sí la recomiendo, si la necesitas, yo digo que vale bastante la pena el gasto. Te voy a estar dejando en la descripción de este video el link, yo la compré en Amazon, la compré con un muy buen descuento, probablemente el que ya no lo tenga. Pero también hay algunas otras marcas, puedes checar en los comentarios, no conozco otra marca como para decirte, te la recomiendo. Te repito, la mía es Cuisinar y me ha gustado bastante. Y pues esto es todo con el video de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales porque ya les estoy platicando todos los artefactos que estoy comprando. Les digo, traigo uno en mente que si funciona, me va a cambiar la vida. Así siempre digo con todo. Así que ve y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Keila y nos vemos en el siguiente video. Ya saben, ah no, sí, si hay comida en este video, hay comida y hay pan. Buen provecho.